¡Suscríbete al canal! 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 Ojo que trae compañía. Douglas Costa. Christian Eriksen. ¡Bum! Era para ponerse al frente en el marcador. Neymar. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Neymar que le mete magia al córner. Si lo clava lo gana. Y no puede ser. No puede ser no más este para que se agarre de la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza. Van a tener otras oportunidades. Canté. Trent Alexander-Arnold. Bale. Eriksen. Ese balón es... ¡Ey, Chucky! ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Por ahí marcarlo! ¡Formidable! Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito. Ahora sí lo va a ver. Fue el balón con ventaja. Marcelo. Paul Pogba. Christian Eriksen. Si no aparece, era gol. Esto era gol. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ojito, es Neymar quien la lleva. Preciso Neymar. La pelota, lamentablemente, jamás conoció su destino. Paul Pogba. Christian Eriksen. Marcelo. Christian Eriksen. El árbitro central adiciona dos minutos más. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y esta jugada no llega a nada. Anderson Taliska. ¡Rosfo! Oportuna intervención levantando el balón. El árbitro que pita el final del primer tiempo. Comienza ya el segundo tiempo extra. Prepará la garganta, Fernando, porque me parece que en estos 15 últimos minutos te van a hacer gritar de lo lindo. Tiene opción de pase. Esa bocha de Pogba no fue buena. Hermosa asistencia y peligro. Ojo con esto, gran asistencia. Tira. ¡Balón, balón, balón! Se fue. Ahí se vio y lo va a tener. Mbappé. Gran cintro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Este partido puede ser para cualquiera Todavía no se mueve el marcador Ocho minutitos están quedándole al partido Sin problemas para llegar a esa pelota Muy buena tarea del arquero rechazando el balón Marcelo Bárbaro en el anticipo Mbappé ¡Tres años! Una pelota que primero pega en el palo Luego se termina colando Era muy difícil de parar Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Marcelo ¡Atento que parece buena! No consigue robar el balón y será lateral La tiene Garrett Bale Marcelo ¡Oh, se asustó nomás por la presión del defensor! Le quedan dos minutos más este tiempo extra Bale Bale ¡Dubla Cota! ¿Qué va a hacer? ¡Aquí con esto la gana! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Coloso! Y seguramente ya no veremos los penales ¿Qué pasó en Black Friday? ¿Estaban dando descuento en hueles o qué? Le están sumando dos minutos de agregado Se logra meter por la banda Ese buen cintro Y esa pelota ¿Para quién va? ¡Me explica por favor! Hemos llegado hasta acá Finaliza el partido Marito ¿Podríamos ampliar el análisis sobre el partido de Garrett Bale? ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10 El equipo ganó Encima marcó tres goles ¡Goloso! 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 ¡Goloso!